Higual, tengo aquí una buena señal, vamos a mirarlo, bendita el porfa. Si papá, probabilidad buena. ¿Si? Si, entrele a ver, la pila, ¿dónde está la pala? En la que tengo la pila. Vamos a revisar con el Gold Monster, el Gold Monster me está marcando mi... No pues va a enseñar más fuerte, mira, aquí mira, ya te voy a decir, acá, acá. Uy, mira, mira, qué belleza. Y esto es oro. Muéstrala, yo creo que sí. Lávala, lávala. Eso. Ay, qué belleza es. Sí, mira, ves, maciza. Cuánto puede pesar eso, Iván? Seis castellanos, ocho. No sé, yo creo que por ahí unos 15 gramos más o menos. Cuatro castellanos. Ay, casi. Cuatro. Me gusta más. Gracias por ver el video.